¿Quieres empezar a bajar de peso y no sabes cómo hacerlo? Te voy a dejar algunos tips Trabaja la motivación y la disciplina Estas dos siempre van de la mano No siempre vas a estar motivado Pero la disciplina hace que seas constante con tu proceso Empieza con pequeñas acciones Por ejemplo, disminuye las porciones en tus obras de comida Trata de que la mitad del plato sea de vegetales Incluye un poco más de proteína Y disminuye la cantidad de carbohidratos Y que estos de preferencia sean todos sudados, asados y al vapor Limita la ingesta de azúcares Acuérdate que entre más azúcar le ingresas a tu alimentación Más ganas te van a dar de comer Y por ende vas a generar resistencia a la insulina Lo cual va a generar que no bajes de peso Realiza alguna actividad física Que contenga ejercicios anaeróbicos y aeróbicos Para que preserven tu masa muscular Y también tengas una mejor oxidación de la grasa Y así aumente más tu metabolismo Y te ayude a mejorar tu peso Si les gustó este video dale like y comparte Y déjanos todos tus comentarios aquí abajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video